Música Música El maestro Álvaro Morales Marú Música Con la gracia de Dios son 16 y su distrito Todos muy productivos colaboran con nuestro Música Con la gracia de Dios son 16 y su distrito Todos muy productivos colaboran con nuestro Música Caliente es un capital San Vicente Y a todos da lo que Dios le dio Acá en el lugar del mundo Con el lugar de su destino Y con su adentro Con la gracia de Dios son 16 y su distrito Acá en el lugar del mundo Con el lugar de su destino Y con su poder Con la gracia de Dios son 16 y su distrito Aquí en el Perú Aquí en el Perú Aquí en el Perú Arriba Cañete Vivaджino Viva Cañete Viva ¡Gracias!